¡Hombre! Va a estar, ¿eh? Un 100, ¿qué hora es? 3 y 10. ¡Voy, voy, voy! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo van las abuquetas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, guau? Bien. Vamos, ¿no? Yo estoy a tope. Además de veros estos fin de semana, tengo una gana. Hasta Medellín vamos a vivir. ¡Hasta Navidad! ¡Hasta Navidad, hasta Navidad! ¡Oh, qué vacaciones! ¡Muy bien! ¿Nos vamos a ver más que vienes? ¡Hasta el 22 de diciembre! ¡Hasta Navidad! Me encanta que hayáis competido ayer. Ayer ganó la final y estáis aquí. Un emo fácil. Te digo que yo voy a entrenar hoy porque estáis vosotros, ¿eh? Si no, yo estaría en mi casa hasta la siesta ahora mismo. Si habéis competido y habéis venido solo para el post-tudeo, podéis hacer como que levantéis peso y no haces nada. Perfecto. Pero los que estamos fuertes de verdad, podemos entregarlo, ¿no? ¡Hasta Navidad! ¡Man! ¡Sharico! ¡No lo ha grabado! ¡No se haga! ¡Dos voces! ¡Muchas, no! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar el ritmo de que estamos llevando al CRM del viejo! ¡Ay, duro! ¡Que cabrón! ¡Ese es cardio, eh! ¡Encerca! ¡Encerca! ¿También tan loco? ¿Tiene dos hang links? No, un power... Un power y un hang. Encerca. Igual. Igual. Igual, eh? ¡Cardio! ¡Sagura! ¡Bontó! ¡Señor! ¡Estoy subyperto! ¡Varral! ¡Bontó! ¡Bolt! El squad es lo que más me pesa. De todo. Venga, a lo mejor. Amor. Pecho alto, pecho alto. Bueno, ya es PR, 3-4-5-78. ¡Bravo, bravo, bravo! No hace falta venir. No es PR. La mejor atleta de la pareja. La semana pasada vamos a ganar toda la semana. Todas. ¿Estás tan dormo? ¿Sabes? ¿Qué haces aquí? Explícales. Pues mira, vengo a buscar a mi hijo que ha tomado una decisión muy importante últimamente. Ha cambiado de box y está encantado con vuestro box y con vuestra programación. Por eso lo vengo a traer. Lo vengo a recoger, vaya. El ha venido de la novedad, se me va a buscar aquí. Y ahora lo recojo. Y no sé, pues para acá. Bueno, por favor. Está divertido. No lo voy a venir. ¿No? Tal y como lo hacíamos igual sí. Ya estábamos tranquilos. Tal y como lo hacíamos sí. Pero... Yo tenía 12 a la solvall. 12 a la bici. Y a ver, así que es verdad que la dame y después de todo su bat, yo el trazo... Y ya estoy encardado y hemos hecho cuatro horas también. Quedaría mucho menos descansado. Esto es puja a la bici, a prender la bici. Y las 10 fans, y las 10 clubes, a tirar el volón trios. ¡Buah! Tu vane de gana. ¿Qué voleas? Yo no sé. Tu vane y yo vane. Yo... Top sellers. ¿Només hay en tres? No, te lo puedes hacer tú también. Ah, el tópico es seleccionado, ¿no? Sí. Es que casi que es mejor. Anacardos. Almendras raminadas. Eso es lo difícil. Difoto, ¿eh? Los tópicos. Los infinitos. Yo canto y tú dios sí o no. Mantequilla de cacahuete. Sí. Semillas de girasol. ¿Tienes en flor? Alguien. Tengo que hacer una tapenina a la salida. Hemos hecho un al botón. Sí. Sí. Si no tenemos aquí a merendar y grabamos un poco de cabildo. Hostia, chau, 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 chau. Hostia, chau. Hostia, chau. Hostia, chau. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Es el primer map que os veí post tensión o no? No, no, tío. Hostia, chau. Hostia, chau. Hostia, chau. Hostia, chau. Hostia, chau. Hostia, chau, chau. Hostia, chau, chau. Hostia, chau, chau. Hostia, 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 chau. Ah, claro, porque estabas aguantando al PUC. Estabas aguantando al PUC, tú. Va a ser Carlos. Bueno, va a ser la Yu-Gi-Gi. Porque la Yu-Gi-Gi no es ese, es la Yu-Gi-Gi. ¿Has pedido uno o qué pasa? No. ¿Hemos hecho un pedido nosotros? Ha pedido Deju. Qué feo, eh. Tu socio. Gracias, Deju. Seguro. Oye, me parece feísimo que estéis todos comiendo. He dicho lo mismo, me han pedido a todo el mundo. A mí me ha dado el tipo de pena este hombre, que estaba poniendo un camino. Y luego pretenden que reserves para cena. A mí me han pedido todo. Hoy se me ha ponido un camello. Sí, muy tío. Un camello. Pero a veces me van a preguntar, que no puede con todo. Pues vale. Se llama que es la siguiente temporada, eh. Bueno, en plan. ¿Vais a meter planis en lata? Eso. En lata. En lata. En lata. En lata. Oye, a ver, ¿a qué vais a Colombia? ¿Por qué? Para trabajar, para cambiar de aire, para resetear. No, para resetear. ¿Por qué? ¿Tenéis mirado ya boxes por ahí o qué? Sí. ¿Dónde? Vamos a ir a Bull Box CrossFit. El mejor box de Colombia. ¿Han estado todos? ¿Qué? ¿Han estado todos? No, yo lo he dicho. El tipo de un estilo de mercado. Y le escribimos al top 3 de chicas y chicos de los Open de Colombia. Y a ver, aquí había una ficha de atleta. ¡Ojo! ¡Ficha, eh! ¡Mistery shopper! Ha dicho el que dijo... Suelta pasta, eh! De hookers, que se lleven dinero estos dos, eh. En Colombia será barato, ¿no? Ficha de atleta. A ver, pero entre ellas estaba Valentina, entonces ella nos recomendó a quien escribir, entonces le preguntamos, nos dijo ir a Bullbox, que es el más guapo y tienen de todo material y tal, y justo está como en la zona más fija de Medellín, que es como la más segura y tal. Bueno, y escogemos primero box, y luego casa. Y después casa. A ver, si era el único sitio recurrente entre semana, teníamos que estar cerca. ¿Te imaginas? Podemos ir andando 5 minutos. 5 minutos. Pero el apartamento no tiene cojillas. Bueno, y es igual. No, no. Hay microondas. Hay dos prioridades, cocina, restaurantes, box. Esas eran top priorities para... ¿Y haréis la Plani o hacéis un... No, no, haremos la Plani. Pero hay que preparar la temporada. O sea, nosotros queremos hacer la Plani, pero yo que sé si hay un grupo de entreno, y es uno de estos tres que escribimos, y están fuertes y hacen otra cosa, pues yo que sé, o sea, a mí me gusta hacer Gris. Los ficháis. Eso es. A ver, la idea es hacer Gris. Porque el Pau le gustaría hacer una buena temporada que viene. Es una muy buena temporada. Pero, ¿qué tienes problemas, eh, compad, tío? Porque últimamente te he quitado la cara en todo. Te he quitado la cara. O sea, llevo de segundos pintándome la cara. No, ha sido la semana y... Lo más grande. Y luego, y luego dices que no he quitado semis, eh. ¿Por qué? Yo no he quitado. Porque no tengo kilos. A mí me falta consolidar muchas cosas. No, yo lo compréis con 80 hoy. No, 78. Y no lo he metido entero. Pero me falta consolidar cosas para ser una atleta madura para poder ir a semis. Pero, Pau, mirales, que no sabía ni meter 125 de Klinger y se clasificó a semis igual. Ya, pero tú ves a las tías y me sacan 20 kilos en todos los elementos. Son 30 años. Yo te siento consolidada. No sé que me ha quitado. Si fuese a semis, tendría que ir con una tía fuertísima que compense. Esa es. Gracias.